Los médicos internos del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde piden que se les aumente la beca por el servicio de internado que prestan durante un año para concluir sus estudios. Actualmente el gobierno federal les paga 850 pesos mensuales a cada uno de los 700 internos del Hospital Civil y piden un incremento que asciende a los 2.000 pesos mensuales. Los dirigentes de los internos señalaron que trabajan 88 horas por semana y solo perciben el 33% del salario mínimo que es de 60 pesos en la zona metropolitana. Con la creación del Movimiento por la Dignificación del Internado buscan que la Secretaría de Salud Jalisco los escuche y abra una mesa de diálogo con la Secretaría de Salud Federal para que incremente los recursos para los internos. Además aseguraron que su movimiento es pacífico y no afectarán los servicios médicos a la población. Gracias por ver el video.